¿Qué pasa con el Partido Popular? Que cualquier persona de cualquier partido pueda firmar a favor o incluso estar en contra de la situación, o sea, no tiene ningún problema, ojalá. Además, yo invitaría al Partido Popular a que hiciéramos un referéndum o un plebiscito o una votación conjunta, es decir, toda la ciudad y toda la provincia. Fíjense, estoy dispuesto a ampliar la consulta a toda la provincia, ya que han dicho ellos que solamente se gobierna, es que parece que los pueblos, estoy dispuesto a, vamos, no a permitir, sino a favorecer que haya un referéndum. Si ellos me aseguran que el gobierno de España nos va a permitir ese referéndum, porque me temo que cuando pidamos la autorización, si algún día tengo que pedir la autorización, no la van a rechazar, pero bueno, eso ya cuento con ello. Pero yo estaría dispuesto, y además se lo hago ahora públicamente, el ofrecimiento de que la gente pueda votar libremente en toda la provincia con censo electoral, con voto secreto, censo electoral y voto secreto, y garantías 100% de recuento de votos. Y estaría dispuesto a someter esta situación a un referéndum. Y es más, y es más, no solamente sometería al referéndum, sino que sometería al referéndum Francisco Vázquez, Silvia Clemente contra Pedro Aragüetes. Si el referéndum lo ganan ellos, yo dimito. Si el referéndum lo gana Aragüetes, ellos dimiten. Sin ningún problema, fíjese lo que estoy diciendo. Sin ningún problema. Pero eso sí, un referéndum serio, libre, secreto, sobre la construcción del Palacio de Congresos en la Faisanera. Si es que sí, Pedro Aragüetes deja la alcaldía y se va. Y si es que no, Francisco Vázquez y Silvia Clemente dejan sus respectivos cargos políticos y se van. ¡Gracias!